Este es uno de los aretes de Ingrid. Ay, te vas a poner los aretes que yo te regalé por tu cumpleaños. ¿No se me ven divinos? Preciosos, hija. Pues voy a presumir el antro y que todos se mueran de envidia. ¿Qué hace uno de los aretes de Ingrid aquí? ¿Qué? ¿Qué tal, agente? Buenas tardes, señora Medrano. Pase. Con permiso. Vengo para informarle los avances en el caso de su hija. Dígame qué... qué ha averiguado sobre el asesinato de mi hija. Interrogué a Verónica y a Mariano, las últimas personas que estuvieron con su hija antes de que... que le quitaran la vida. Mariano. No conozco ningún amigo de mi hija con ese nombre. Lo conocieron esa noche en el antro. Y esa casa de este chico a donde se fueron de after. Y de la casa de donde vieron salir por última vez a su hija, según Verónica. ¿Y ese muchacho la mató? ¿Él es el asesino de mi hija? Me parece que no. Mariano declaró que dejó de verla después de que ellos tuvieran relaciones íntimas. Dice que salió de su casa y que no la volvió a ver. Y la declaración de Verónica coincide con esto, que ella salió de ese lugar. Pero hay otro chico que estuvo con su hija en sus últimos momentos. Se llama Saúl. ¿Lo conoce? ¿Lo recuerda? Sí, es el exnubio de mi hija. Ingrid me contó que terminaron porque él era muy celoso con ella. Saúl le hizo una escena de celos a su hija en el antro. Incluso lo siguió hasta el lugar donde fue el after. Y ahí volvió a increparla. Y tengo testigos que dicen que la amenazó diciéndole que prefería verla muerta antes que con otro. No lo puedo creer. ¿Me puede proporcionar, por favor, la dirección de Saúl? Tengo que interrogarlo. Porque ya no me quedan dudas de quién es el asesino de su hija. Sí, sí, sí. Voy por mi celular. Siéntese. No, gracias. No es necesario. Buenas tardes. ¿Me buscaba? Sí. ¿Tú eres Saúl Córcega Quintero? Así es. Soy el agente Elías Valderas. Y estás detenido por ser sospechoso del homicidio de Ingrid Ramírez Medrano. Espóselo. No, no, no. Tienes derecho a guardar silencio. No, no, pero yo no. Ya que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Y también tienes derecho a la defensa de un abogado, que será de oficio si no tienes para costear uno. ¿Qué ves? Pero no, pero no, no. Algo está mal. Yo no maté a Ingrid. No insistas en negarlo. ¿O vas a negar también que la amenazaste de muerte en frente de todos los chavos que estaban en el after? No, no voy a negarlo. Pero estaba curioso de celos cuando vi que Ingrid se besó con otro chavo. Déjame, no, mi infeliz. ¿Qué te pasa, Saúl? Cuando tuviste la oportunidad, la atacaste ahorcándola hasta el grado de matarla. No, no hice eso. La esperaste fuera del antro y la seguiste hasta el lugar en donde continuaron con la fiesta, ¿no es cierto? Sí, lo hice, lo acepto. Me quedé un rato afuera de la casa, pero me fui antes de que Ingrid saliera. Es mejor que digas la verdad, Saúl. Te voy a decir qué fue lo que pasó. Tus celos comenzaron en el antro y se incrementaron en la fiesta de la casa. Eso te llevó a que ciegamente la atacaras y la ahorcaras hasta el grado de asesinarla. Escuche, yo no maté a Ingrid. Yo la amo. Bueno, la amaba, pero yo nunca, ni siquiera le pegué a Ingrid. Yo me fui antes a mi casa. Mi mamá puede corroborarle la hora en que llegué porque ella me vio. Pero sí lo juro, yo no maté a Ingrid. Por favor, gracias. ¿Cómo que dejó libre a Saúl? Él tiene que pagar por lo que le hizo a mi hija. Él no la mató, señora Medrano. Pero si la amenazó de muerte. Y lo aceptó. Pero él ya no estaba en el lugar a la hora que se le vio por última vez con Minda a Ingrid. Fue más tarde cuando Verónica la dejó afuera de la casa de Mariano, supuestamente para pedir un taxi. Por favor, agente, pudo haberle mentido. Hablé con la mamá de Saúl y ella me confirmó que efectivamente Saúl llegó a su casa en una hora en la que Ingrid todavía seguía con vida. No debieron dejarlo libre. Tuvo que haber insistido hasta sacarle la verdad de lo que le hizo a mi hija. Señora Medrano, entiendo su desesperación por querer encontrar al asesino de su hija. Pero no teníamos elementos para mantener detenido a Saúl. Además, él tiene una coartada. ¿Entonces quién? ¿Quién le quitó la vida a mi hija? ¿Quién? Vamos a continuar con las investigaciones. Pero por favor créanme, Saúl no mató a Ingrid. Pero, pero si la amenazó de muerte. Disculpe que lo llame todos los días, agente Valderas. No me molesta, señora Medrano, la comprendo. Es que pasan los días y yo cada vez me siento más desesperada por descubrir la verdad. Y le hablo con la esperanza de que haya novedades. Desafortunadamente, no hemos encontrado nuevas pistas para dar con el asesino de su hija. Pero seguimos trabajando, créanme. Por favor, en cuanto tenga alguna noticia, por más mínima, déjeme sabérselo, ruego. Así lo haré. Descuide. Gracias por atenderme. Que tenga buen día. Hasta luego. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo te fue el negocio, mi amor? Muy bien. Fíjate que subo muy buena la venta. Pero yo vengo muy cansado. Yo creo que me voy a dormir un rato antes de comer. Pues me parece muy bien. Oye, ¿puedo aprovechar que no vas a usar tu auto para que me lo prestes? Claro que sí, mi amor. Es que mi camioneta está en el taller y necesito ir al súper. Toma, no te preocupes. Ve a donde quieras. Gracias, no me tardo. ¡Suscríbete al canal! Este es uno de los aretes de Ingrid. Ah, y te vas a poner los aretes que yo te regalé por tu cumpleaños. ¿No se me ven divinos? Preciosos, hija. Pues voy a presumir en el otro y que todos se mueran de envidia. ¿Qué hace uno de los aretes de Ingrid aquí? ¿Qué? ¿Qué haces, Guillermo? No, ¿qué haces? ¡Déjame, suéltame! ¡Suéltame! Te la pasas provocándome, ¿no? Ya siento de que seas mía. ¡No quiero! ¡Suéltame, suéltame! ¿Por qué? Porque no quiero. Porque ya te acostaste con otro, ¿verdad? Seguramente te acostaste con ese tipo con el que saliste del acto. Y si así fuera que yo soy libre de ser con quien yo quiera. No, tú eres mi mujer. ¡No me vas a servir! ¡Yo también! ¡No me vas a servir! ¡No me vas a servir! Así, por favor, señora. Gracias. Perdone que venga a buscarlo a su oficina, agente Valderas, cuando apenas hablé con usted hoy en la mañana. No se preocupe. ¿En qué puedo servirle? Es que no sé qué pensar por algo que descubrí. Venía estacionándome de regreso del súper y ni siquiera entré a la casa. Me vine de inmediato a contarle. Dígame, ¿qué fue lo que descubrió? Este arete de mi hija. Lo traía puesto la noche en que la mataron. ¿Dónde lo encontró? En el auto de mi marido. ¿Su marido llegó esa noche a Ingrid y a Verónica Alantro? No, no. Ellas fueron solas. Ingrid no vio a mi marido esa noche. Por eso, no sé qué pensar de que ese arete estuviera en el auto de mi marido. Llegaron algunas imágenes. Son de algunas cámaras de seguridad que están en las calles aledañas al parque en donde encontramos a su hija. Y lo que usted me está comentando le da relevancia a un detalle. ¿Reconoce ese auto? Sí, es... Digo, parece ser el auto de mi esposo. ¿Y su esposo en dónde se encontraba esa noche? En mi casa. No, bueno, esa noche tuvo que salir porque lo llamaron diciéndole que se había metido a robar al negocio y... Pero luego él regresó y dijo que no era nada grave. ¿Y sabe más o menos a qué hora regresó? No, no, no me fijé en el reloj. Pero no creo que ese sea el auto de mi esposo. Se parece, sí, pero debe de haber muchos iguales. O sea, el negocio de mi esposo no está por los rumbos de ese parque. No tendría nada que estar haciendo allí. Voy a tomar las placas del video para verificar la propiedad y así salimos de dudas. Se está equivocando conmigo, agente Valderas. Yo no soy el asesino de Ingrid. Tenemos las imágenes de algunas de las cámaras de seguridad que están cerca del parque donde encontramos el cuerpo de Ingrid. En esas cámaras se puede ver su auto a la hora que ella ya estaba desaparecida. Podemos corroborar que era suyo porque investigamos las placas. Y también este arete, ese de Ingrid, ya apareció tirado en su auto. No, no, yo nunca he visto ese arete en mi vida. Ese es uno de los aretes que Ingrid llevaba la noche en que la mataron. Noche en la que usted repentinamente salió de su casa, según esto, a atender un robo a su negocio. Robo del que, por cierto, no se tiene ningún registro ni ninguna denuncia. Bueno, eso es porque aún no la he hecho. Se me pasó. No, diga la verdad, señor Navarro. Antes de que le sea requerida una prueba de ADN para checar rastros en la oxisa, usted sabe que habrá coincidencias. En cambio, si declara, su cooperación podría ser un atenuante. Esa noche salí de casa con la historia que inventé del robo a mi negocio para poder vigilar a Ingrid sin levantar ninguna sospecha. No soportaba la idea de que otros hombres la vieran. Entonces, usted estaba interesado en Ingrid como mujer. Ingrid era para mí. Ingrid era para mí. Era mía. Ella era juguetona y coqueta conmigo. Me conquistó. Me provocaba constantemente. ¿Qué? ¿Te gusta lo que ve? Me encanta. Mi mamá quiere que te vea como un papá. No. No soy tu papá. Además, yo no te veo como a mi hija, sino como una mujer. Sí, sí, sí. Una mujer que me vuelve loco. Pero mi mamá puede llegar en cualquier momento. Ahorita no. ¿No juegues conmigo, Ingrid? Haces que pierda la cabeza. Ya tendremos momento para darle rienda suelta a nuestra pasión. ¿O qué? ¿Quieres que mi mamá nos cache y nos separe para siempre? No, no, no. No, no lo soportaría eso. Entonces, seamos pacientes. Ya tendremos chance para nuestra pasión. No soportaba la idea de que fuera de otros. Me moría de celos. Por eso fui a vigilarla esa noche. No soportaba la vida. No soportaba la vida. ¡Hola, amiga! Para esto querías llegar más tarde a la casa, ¿verdad? Para hacer lo que se te diera tu gana con ese tipo con el que saliste del antro. O sea, ¿es neta que me estabas esperando afuera del antro y me seguiste? Me estaba moviendo de celos. A mí me encanta que te pongas celoso. No puedes ser de nadie más. Pero soy tuya, papito. Me voy a ir contigo. ¿Qué haces, Guillermo? No, ¿qué haces? ¡Déjame, suéltame! ¡Suéltame! Te la pasas provocándome, ¿no? Ya es tiempo de que seas mía. ¡No quiero! ¡Suéltame, suéltame! ¿Por qué? Porque no quiero. Porque ya te acostaste con otro, ¿verdad? Seguramente te acostaste con ese tipo con el que saliste del antro. Y si así fuera, ¿qué? ¡Yo soy libre de estar con quien yo quiera! No, tú eres mi madre. ¡No vas a ser mío! ¡Yo también! ¡No, no! ¡Te bato! ¡Mía! 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 No me di cuenta de que se le cayó el arete mientras la sacaba del auto para dejarla sobre los arbustos. Yo no quería matarla. Solo quería que no fuera de nadie más. Y Ingrid se me puso tan hermosa. Y me quemaba por dentro solo pensar que pudiera ser de otro. Va usted a pasar muchos años en la cárcel por el homicidio de Ingrid. Jamás sospeché nada, doctora. Yo pensaba que la presencia de un hombre en mi casa sería benéfica para mi hija. Jamás imaginé que entre ellos surgiría esa siniestra pasión. No te sigas culpando, Amanda. Tú actuaste con las mejores intenciones. Y ahora que sabes la verdad, que estás tomando terapia, vas a poder salir adelante.